muy buenas qué tal bienvenidos bienvenidas estamos en el vídeo del fin de semana vídeo de sábado 2 de octubre de 2021 en el que como siempre pues vamos a analizar las acciones protagonistas del mercado español y 25 y ves medio un cap y ves small cap como habéis podido ver bueno he estado subiendo vídeos cortos en el canal esta semana me gustaría que me indicaseis en comentarios después que os parecen estos vídeos si os gustan si no si tienen sentido realizarlos para poder seguir adelante porque la idea es intentar hacer más contenido aunque sean vídeos cortos shorts pues que en este caso los tengáis disponibles cuanto cuanto más mejor pero solamente si creéis que pues tienen sentido hacerlo si no puedes evidentemente no lo hago m en este caso pues nos centramos en los vídeos un poco más largos que solemos hacer siempre como este del fin de semana recordaros también antes de empezar mañana el domingo tenéis ya en mente ya lo podéis programar a las 12 de la mañana vamos a ir con otro vídeo de en busca del chicharro de oro que era una sección que gustaba mucho que la tenía perdida y ahora la he vuelto a retomar con un valor que creo que os va a resultar muy interesante así que no os lo perdáis mañana pero bueno lo dicho vamos al mercado español empezamos bien vamos a empezar pero antes me gustaría analizar un poco el s p500 para ver la situación general del mercado sabemos que el s p500 es el índice director de las bolsas mundiales bueno hay una cosa que no me ha gustado este mes que es el cierre que ha hecho en el mes de septiembre cerrando con una vela envolvente bajista esto es algo que bueno pues que de esta manera preocupa un poco porque es el primer mes en el que realmente ya se pierden mínimos anteriores no había ocurrido eso pues justamente desde que empezamos con las alzas no en abril de 2020 hemos empezado bien el mes de octubre poco a poco no parece que ha arrancado mejor de lo que hemos cerrado el mes de septiembre pero lo que no me gusta es este cruce negativo en el momento con respecto a su media lo cual bueno me hace pensar que podría haber mayor presión en el mercado y evidentemente si el mercado norteamericano pues no se recupera rápido igual pasa que se recupera rápido y nos hace una penetrante alcista y recupera y no pasa nada pero si vemos que no se recupera rápido con esta vela que nos ha dejado con esta situación el siguiente soporte estaría los 4.232 si lo pierda ya podríamos pensar ya que se perderían dos meses consecutivos de mínimos bastante más precaución con lo cual si el mercado norteamericano le entran las ventas le entra presión es muy probable que el mercado europeo pues también sufra pero bueno vamos a fijarnos en el 35 dicho esto bueno ha comentado que no me gustaba esto en el canal de telegram para aquellos que no estáis todavía es el canal es sergio ávila os lo digo exactamente para que lo tengáis y lo podéis ver no me lo sé memoria el canal para que entréis es este punto me barra sergio ávila y un bajo bolsa vale ahí comento cosas todos los días para que estéis más al tanto y cosas relevantes haya dicho que bueno pues que podría ser momento si empezamos a ver después del mes que ha hecho si empezamos a ver cierta debilidad en el mercado para plantear pues quizás es reducir algo de exposición sobre todo en los sectores en los que realmente pues haya más debilidad si fortalece el mercado pues sigue estando en la fase rotacional que está haciendo bueno pues los sectores fuertes se podrían sin problema pues de momento y manteniendo hasta no ver que evidentemente hay una si hay una corrección potente que arrastra todos los mercados pues eso sería otra cosa vamos a ser vistazo al iberts 35 iberts 35 el gráfico mensual bueno pues llevamos ya varios meses que no es capaz de superar en gráfico mensual la media en este caso de 50 periodos la primera resistencia nos vamos a gráfico diario para poder verlo estaría pues justamente en los 9 mil 56 si superase ese nivel pues podría podríamos pensar que lo peor ha pasado ya que por tanto se pudiera venir hacia los 9 mil 332 mientras no lo supere pues hay riesgo de que se puede abrir también a los 8 mil 800 8 mil 550 y más abajo la vela del primer día del mes bueno pues de momento positiva no alejándose de los mínimos de la sesión vamos a ver cómo va está evolucionando todo esto pero bueno vamos directamente al grano vamos a empezar por las compañías que más han subido esta semana del iberts 35 empezamos por las compañías de turísticas viaje bueno pues viaje realmente una recuperación brutal ayer viernes muy buena dejando tiene un soporte principal de la zona los 196 y después en el entorno de los 190 09 lo cual se está recuperando bien la ha recuperado lo que era el mínimo anterior de este rango lateral que en el que se encontraba ya ha superado ese nivel y por tanto bueno pues tenemos una cuña ascendente puña ascendente ruptura de la resistencia previa previa importante y bueno pues parece que incluso esto podría ser un primer impulso de corto plazo volatilidad no ha llegado no ha llegado al 38 2 con lo cual esa corrección tampoco sería válida para pensar en una en una corrección a niveles proporcionales de fibo pero de momento pues valores que se podrían perfectamente mantener si se ha entrado en ellos en el caso de viaje subida esta semana del 708 por ciento de hoy se van a elevado la recomendación de mantener a comprar y ha aumentado el precio objetivo para viaje a nivel de la inglesa no la que cotiza en el reino unido de 225 a 260 peniques evidentemente sería 260 libras tenemos hablando de que en euros es más alrededor se podría pensar pues salir al cambio pues por encima de los máximos anteriores la siguiente zona ahora de referencia pues tenemos la zona de los 257 de momento sería un valor a que se podría en este caso mantener dentro del mercado español primera zona de resistencia 2,02 que es el 61,8 por ciento de todo el tramo correctivo si lo cogemos desde arriba del todo si supera eso por lo más y la más probable sería pensar en vuelta a los máximos anteriores así que momento viaje pues está está bien vamos a ver la siguiente sabadell sabadell ha subido esta semana un 6,61 por ciento y una muy buena racha el banco sabadell aunque las velas que nos está dejando en corto plazo pues son de posible descanso en la subida vamos aquí que tras dejar una vela de vuelta en el día cerrando el negativo nos ha dejado el viernes ayer esta vela de rechazo podría ser un descanso en la subida en el corto plazo indicadores técnicos pues girándose bueno la tendencia es alcista teóricamente tendría activado un segundo impulso alcista hacia la zona de los máximos de los 384 pero en el corto plazo pues como digo no es descartable ver alguna corrección de pues de descanso esta semana ha subido por varios motivos hemos tenido como bbv y banco sabadell entran en la deuda de burger king españa eso sí una noticia del banco luego hemos tenido otra que es que sabadell rebaja el ere a menos de 1700 salidas para lograr un pacto con los sindicatos está bien esa en esa tesitura de reducir costes con el ere para poder ser más rentable y esto pues lo ha venido bien durante todo este tiempo y ahora pues bueno la tendencia es positiva pero puede ser que se tome un descanso en las subidas vamos al siguiente valor más alcista ha sido a en a 6 24 por ciento esta semana arena calcula que renfe o oigo y isla le quitarán 600 mil viajeros al avión o sea que está pensando que efectivamente pues el tema que el viaje en tren y otros viajes pues va a quitar efectivamente viajes aéreos y por tanto eso le perjudica pero por otro lado el banco of américa ha recomendado esta semana comprar el valor desde neutral anterior poniendo un precio objetivo en el entorno de los 160 euros desde 142 anteriores de momento pues está cotizando en un rango lateral amplio entre la zona de los 128 y 150 70 si lo supera pues lo más normal sería que vaya a cumplir el objetivo que tiene activado por segundo impulso cista hacia el entorno de los 163 a en ha despedido a su directora comercial en pleno conflicto por los alquileres esta es otra noticia de esta semana soporte 128 con 10 en el momento pues aguantando bien estaría muy interesante que rompiese ya evidentemente en la zona del máximo de los rangos del que se mueve bueno pues estas han sido las que más han subido nos vamos a las que más han bajado fluida pierde un 10 33 por ciento esta semana aquí ya algo ya más de debilidad en el corto plazo tampoco parece que va a tener excesiva debilidad tiene un soporte cercano a los 32 54 ha perdido la media de 50 eso sí si tenemos soporte en 32 54 si lo pierde la siguiente zona estaría en los 29 84 de momento está en fase correctiva pero la tendencia de fondo es altista lo que sí que me preocupa es el mensual y por tanto esto habría que tenerlo en cuenta porque tenemos una vela de rechazo con el momento que podría cruzar la baja lo cual podría ser que empezase una fase correctiva un poco más amplia y por tanto pues que en este caso se hubiese perjudicada así que a tener en cuenta cuenta esto en fluida después de la fuerte subida acumulación que llevaba la compañía vamos a ver farmamar farmamar a su vida ha caído perdón un 8 con 82 por ciento esta semana bueno bueno ya habíamos comentado que había pasado tendencia bajista desde hace bastante tiempo que mientras no recuperarse la media de largo plazo aquí en este caso tenemos la simple vamos a poner la ponderada para ver lo más claro mientras no recuperarse la media y cerrarse por encima de los 83 20 que lo mejor era estar fuera y bueno pues de momento pues en esa tensitura está valor bajista en el corto plazo así que situación negativa para farmamar vamos a ver si mes gamesa que ha caído un 8 41 por ciento esta semana el sector energético lo está pasando realmente mal esto está claro todo el tema de pues la la nueva regulación que se ha implantado por parte del gobierno que ahora parece que van a ir a bruselas todas las empresas y demás pues evidentemente es una situación que se complica y lo que hemos visto esta semana es que city group ha bajado la recomendación de si mes gamesa de compra neutral recortando el precio objetivo de 29 26 50 todavía estaría por encima el precio al que se encuentra pero a nivel técnico pues la tendencia es claramente negativa dentro de un canal dentro de un canal bajista así que pues lo mejor es no estar en valores en tendencia negativa en el corto plazo bueno nos vamos a las compañías del medium cap y vamos a empezar por las que más han subido catalana occidente compañía sector financiero si los bancos lo han hecho bien por bueno el sector financiero está está ahí catalán occidente ha subido esta semana un 279 por ciento pero aún así todavía le quedaría por recuperar bastantes resistencias antes de ser un valor relevante incluso podría ser que haya sido simplemente un rebote para luego seguir corrigiendo después de que bueno si nos vamos a gráfico mensual veamos cómo se está está perdiendo en cierta manera fuelle y podría estar dejando una divergencia cierta divergencia bajista en el corto plazo o sea que mientras no rompa el lateral por la parte superior nada tendría que romper el lateral y con ello romper la media si lo hiciese a corto plazo se podría buscar 34 48 mientras no lo haga pues lo mejor es estar fuera y incluso si perdiese de los mínimos anteriores pensar que podría haber alguna corrección adicional corrección superior siguiente valor más alcista de esta semana en el medio un cap ha sido unicaja 1,99 por ciento está en fase está en tendencia alcista unicaja como podemos ver en momento pues nada soportes mínimos anteriores en el hueco que nos ha dejado en los 0 86 y luego los 0 77 el sector bancario pues está mejorado recientemente para que hagamos una idea si me voy a mirar cuáles son los sectores más fuertes del mercado español el que me sale es agricultura y bosques aunque no hay que tenerlo esto a rajatabla porque aquí sólo un valor fuerte ahora mismo que es nature house con lo cual tampoco en el automundo los bancos sí que están bien se están recuperando bien tenemos también materiales básicos el sector de la construcción bueno dentro de pcn bancos pues tenemos banco sabadell que lo hemos visto ya unicaja no está mal está en fase de recuperación sector bancario en ese trade de refracción pues se puede comportar mejor que el mercado tendríamos por ejemplo otro sector el de textiles que no lo está haciendo mal del todo en todos los textiles pues tendríamos compañías como michael y costas que bueno es papelera pero también entraría dentro de textil y inditex están ahí ahora hablaremos de michael y costas porque es uno de los valores que han sido protagonistas esta semana unicaja pues valor a mantener tendencia alcista lo más normal sería volver a buscar a ver una vuelta hacia la zona de los 0.98 y ya veremos a ver si lo rompe posteriormente en su momento aquí parecía que había activado un canal por la parte superior un objetivo por la parte superior de un canal ha corregido como no ha perdido los mínimos anteriores pues todavía podría estar activado ese objetivo por ruptura de canal en unicaja así que de momento el valor que se podría perfectamente mantener en cartera vamos a ver el siguiente media set media set ha subido un 174 por ciento esta semana valor que se está deteriorando bastante parece que tiene una especie de hombro cabeza hombro aquí ha rebotado hacia la media que se ha convertido en resistencia pero esto no deja de ser una resistencia con lo cual no es un valor ahora mismo que me guste en el corto plazo si esto fuese un hombro cabeza hombro vamos a plantear no tendría por qué pero si fuese un hombro cabeza hombro el objetivo teórico potencial de caída adicional podría estar hasta la zona de los 2 con 10 así que no es un valor que me gusta a pesar de la subida que hemos tenido esta semana vamos a los que más bajan dentro del medio un cap y nos encontramos con gestán 5,14 por ciento abajo esta sí es uno de los de los valores débiles ahora mismo y lo decíamos la semana pasada que se estaba deteriorando bastante de hecho pues sigue en esa fase de deterioro y aquí es que está teniendo bastantes problemas cuáles son los problemas que está teniendo gestán bueno pues en primer lugar tenemos que le afecta directamente el cae logístico en el reino unido esta semana ha sido en cierta manera noticia ese caos que está ocurriendo en el reino unido y por otro lado tenemos todo el tema de los problemas de escasez de chips con lo cual caída importante además deutsche bank ha reducido su precio objetivo de 5,50 a 4,50 así estaría por encima los precios actuales pero la tendencia en el corto plazo es negativa así que hasta que no genere un suelo pues nada lo hizo muy bonito mientras duró nos cumplió los objetivos que habíamos marcado pero ahora pues ya al perder el soporte de los 4,18 nos indicaba que nos activaba una divergencia bajista así que nada fuera en este caso gesta vamos a ver faes pharma que ha caído esta semana un 5,08 por ciento bueno parecía que quería remontar el momento teóricamente si volviese a recuperar la media pues podríamos pensar en positivo pero le está costando mucho esto es un valor como hablamos la semana pasada olvidamos a decir que hay un accionista que tiene demasiado poder dentro de la compañía y que mantiene los precios a los niveles que él quiere y parece que es así y por tanto nada más que sube un poco rápidamente la controlan así que faes pharma pues ha subido pero es un valor que tampoco es que sea demasiado bueno para tener en cartera línea directa ha caído esta semana un 3,85 por ciento perdido la media de 50 que la primera única media que podemos hacer estábamos en fase correctiva lo decíamos el otro día también y nada pues fase correctiva de momento nada relevante no nada interesante para tener bien nos vamos a las small cap vamos a empezar por dreams es un valor que se está aprovechando mucho del tirón del turismo fijaros que está rompiendo la resistencia anterior 737 con lo cual a nivel técnico muy buena pinta dreams y blues y se suman a las empresas turísticas que piden un rescate bueno la compañía lo peor de la compañía parece que ya lo pasó con todo el tema de del coronavirus ahora incluso pues aparte de las vacunas parece que pueda haber medicamentos que puedan ayudar a que no haya un problema más grande cuando uno es infectado no se ha infectado que no que no vaya más así que esto pues le beneficia también al turismo que poco a poco se puede ir reabriendo no se espera que tenga beneficios hasta 2022 pero aún así los ingresos y que están ya creciendo aunque tenga pérdidas pues los beneficios están creciendo se aguanta y recupera y finalmente tiene ese rescate por lo más normal sería pensar en en positivo la siguiente zona de resistencia la tenemos en los puntos pivote en anual en los 987 así que además es uno de los valores que ha añadido para la cartera de expansión para esta semana si puedo esta semana de un vídeo comentando todos los valores que ha añadido que dice si uno de ellos ya tiene los porcentajes y demás vega otro valor alcista esta semana y se ha subido un 13 con 83 por ciento siguiente valor más alcista michael y costa ha subido un 528 decíamos que era de dentro del sector textil de los valores fuertes michael y costas para un dividendo de 12,9 céntimos de euros brutos por acción el próximo 11 de octubre y bueno pues una compañía que a nivel fundamental creo que también está barata y ya os hablaré algo más de ella a pesar de la subida que acumula pues nada tendencia realmente alcista primer soporte en el apoyo la media 15 67 así que mucha fortaleza lo que tiene este valor siguiente valor más alcista día esta semana ha subido día bueno un 4 90 por ciento claro nada más que se mueve un poquito pues el porcentaje es mucho valor fuera en el que hay que estar porque pues está realmente ya lo vemos el gráfico es desastroso ya en su día aquí ya nos avisaba con claridad de que dejaba un doble techo nos viene avisando de caídas desde hace muchísimo tiempo pero evidentemente si nos vamos atrás en el gráfico podríamos ver mucho más me voy a 10.000 desde 360 ya comentaba yo que aquí pues esta es una señal muy negativa perder esta zona ya había perdido antes la directriz que una los máximos los máximos crecientes perdiendo las medias perdiendo este soporte ya los 454 ya habíamos hablado de ello que era muy malo y cosa de todos fue después con la pérdida de los 373 y a partir de ahí pues implicado así que nada valor en el que hay que alejarse las que más bajan del small cap pues tenemos duro felguera que cae un 10 con 20 por ciento esta semana la compañía perdió 11 millones en el primer semestre es un 90 por ciento menos que el año anterior pero sigue estando a la espera del rescate de las epi y mientras siga así pues bueno pues ciertas dudas no para el valor es cierto que se estaba recuperando que había recuperado el nivel de resistencia de uno aquí lo que podemos hacer es lo siguiente bueno aquí avisamos también que dejaba un doble techo que nos avisaba de posibles caídas como así ha sido de posterior y bueno en este caso si cogemos esto como un primer como un posible impulso bueno vamos a coger desde arriba en todo tenemos el 50 por ciento justamente donde se ha frenado ha vuelto a caer ahí valor muy volátil qué bueno si vuelve a recuperar aquí la zona los del euro pues quizás podría podría recuperarse un poco pero nada es un valor que tampoco es interesante estar por la volatilidad que tiene y porque es un valor que está en pérdidas así que nada fuera fuera también de duro felguera vamos a ver greenergy greenergy renovables caída esta semana del nuevo 85% el riesgo regulatorio sigue estando ahí parecía que mejoraba ha dejado una especie de resistencia a los 34 primer soporte lo tienen los 28 93 mientras se sitúe por encima de la directriz que une los mínimos crecientes no pasaría nada el problema sería que perdiese los 28 95 eso sí que sería un problema y sobre todo si perdiese los 26 70 que ya sí que nos dejaría una especie de doble techo en divergencia y por último horizon genomics horizon genomics ya avisamos también la semana pasada de que esto se podría poner peli agudo con las pérdidas de soportes y bueno pues ha ido hasta el punto pivote en primera instancia la tendencia pasa a ser negativa en el corto plazo se desactiva ya podemos dar porque así por desactivado ese posible segundo impulso alcista que no era muy fiable o sea que fuera y aquí pues ya nos quedaría si pierde el punto pivote que es la zona de los 295 que tiene soporte luego ya nos quedarían los 262 sin que también es un valor que si se está dentro bueno pues si quizás se podría esperar y una vez que está en el punto pivote a ver si recupera algo en rebote y salirse en rebotes si se estaba fuera pues nada no sería un valor en el que entrar así que lo dicho me gustaría que me comentase es como veis el panorama en comentarios como veis la situación después del cierre mensual del mes de septiembre si pensáis que va a ser simplemente un pequeño susto pero no pasa nada que esto va a seguir adelante si pensáis que hay que ser más cautelosos a partir de ahora con esas divergencias que nos dejaba el gráfico mensual bueno que os leo atentamente me gustaría saber vuestra opinión y también por otro lado pues como digo mañana domingo tenéis un vídeo interesante como siempre likes me gusta importante que podéis reproducir el vídeo hasta el final que esto pues al final youtube lo valora mucho y lo recomiendo más gente y también por otro lado pues si lo quería recomendar amigos a cualquier persona que se que cada vez pues podamos hacer la comunidad más grande así que muchísimas gracias buen fin de semana hasta pronto buen trading un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video.